Ahora más que nunca, el vino de las piedras al lado de la hostelería aragonesa. Bienvenidos al restaurante La Garnacha. Somos un restaurante situado en el barrio Laptur de Zaragoza. Un restaurante céntrico, a unos 10 minutos de la plaza del Pilar. Tenemos la capacidad para unas 240 personas. Tenemos un local de 500 metros que se distribuye en dos salones en el interior del restaurante y una terraza muy tranquila de 80 personas. Realizamos todo tipo de pescados a la brasa y carnes a la brasa. También hacemos asados y arroces. También nos encantamos mucho por los productos de proximidad. Tanto verduras como todos los productos de la tierra. Y mimamos mucho los vinos de Aragón. Sobre todo todas las denominaciones y en especial la garnacha, de ahí nuestro nombre. Estaríamos muy contentos de que vinieseis a probar nuestros platos y estar un rato con vosotros. Muchas gracias. Es hora de recuperar las buenas costumbres. El vino de las piedras. Denominación de origen cariñera.